Y vamos a más información, intentaron robarse los medidores de un complejo habitacional, pero provocaron una impresionante, pero impresionante fuga de agua que ocasionó un río, sí, un río, como lo va a ver en las imágenes. Esto ocurrió allá en la colonia Jardines Universidad. La calle Leonardo da Vinci al cruce con la calle Millet en la colonia Jardines Universidad se convirtió totalmente en un río. El agua brotaba de una instalación de medidores pertenecientes a un complejo habitacional. Los vecinos dicen que durante la madrugada intentaron robarse los medidores y esto ocasionó la intensa fuga. Sí, se robaron los medidores de tres casas. Esto provocó una gran fuga, ¿no? Sí, provocó una fuga. Esto se convirtió literalmente en una fuente y es que fueron al menos tres instalaciones las que resultaron dañadas. La comisaría de Zapopan atendió el reporte e informaron que recabaron las características del causante para tratar de dar con él. Los oficiales permanecieron en el sitio hasta que la fuga fue reparada. Con imágenes de Miguel Villaseñor, Armando Parra, Fuerza Informativa Azteca.